Nos vamos al centro con el móvil, Julián, adelante, dale. La Gartón, muchísimas gracias. Nosotros ahora con la concejala Alejandra Vigo, perdón, por el mismo tema de recién, porque en este momento esperamos que esté ingresando ya el proyecto de ordenanza para la edificación en el ex batallón 141. Van a apoyar la iniciativa, Vigo. Mire, nosotros en principio queremos aclarar lo siguiente. En principio estamos de acuerdo porque esto hay que decirle a la gente que esto es un predio que hoy pertenece a un privado. Si el Intendente no firma un convenio de urbanización, ese predio va a quedar tal cual está porque es de un privado. En segundo lugar, ¿por qué vamos a apoyar esta iniciativa? Porque gracias a Dios la municipalidad no se ha comido un juicio importante como el que tuvo Contexa, aclarando de que cuando este batallón 141, este predio, se cambia la ordenanza que le modifica el uso del suelo, quiere decir vuelve a Espacio Verde, pero ya en su inicio el Intendente Juez, y por eso fue la inversión de este grupo empresario y la venta de la provincia, ya había acordado con este señor Eulekian la posibilidad de que ese predio fuera para la construcción. En definitiva, lo que nosotros no consideramos bien y hacemos un llamado a atención al propio oficialismo, es que un tema de semejante envergadura, donde de por sí ya es polémico, donde los vecinos tienen derecho a opinar, donde se está tratando hoy actualmente en el Consejo dos temas que son el futuro del transporte urbano y pasajero a la ciudad, fíjese qué tema, y el proyecto sobre higiene urbana, es decir, cómo va a ser en los próximos años, en un futuro, la higiene urbana en Córdoba. Entre medio de todo eso han incorporado dos proyectos más de tratamiento, también de convenios urbanísticos, que es el famoso proyecto de rollo en el Parque de la Acera, y otro más que tiene que ver con el sudeste de la ciudad. Y entra este proyecto, que como le digo, desde ya genera mucho debate, que no hay cosas que, digamos, mejor dicho, que hay cosas que no se han dicho, que no se aclaran, porque eso hay que decirle a la gente. Si usted me pregunta a mí, ¿qué quiero yo para la ciudad? Si voy a querer, o si quiero que ese predio siga siendo lo que es hoy, no. Prefiero que ahí se construya. Lo que sí me parece tremendo es que hoy, a dos días que termine, a prácticamente una semana que terminen las sesiones extraordinarias, no sabemos cuál va a ser el impacto de ese proyecto en todas las zonas. ¿Cuál va a ser la contraprestación? Si es mucha, si es poca, si tiene que ver, o si está en derecho junto a la... o se tiene que ver, o se ve reflejado a la ordenanza 12.077, que es la del convenio urbanístico. ¿Qué tipo de uso va a tener ese suelo en el sentido de cuál va a ser el uso de los propios vecinos? ¿Qué parte va a tener de acceso a la comunidad? En fin, un montón de cuestiones que va a ser imposible su tratamiento en una sola sesión. Le colocamos el retorno a Alejandra Lagarto. En este momento ya lo está escuchando. Sí, conseja, buen día. ¿Cómo está? Muy bien, el gusto es saludarle. Mi pregunta es, en realidad, un gran interrogante que tengo de los últimos 20 años en Córdoba. ¿Por qué siempre en estas discusiones donde están en juego las cuestiones que tienen que ver con la sociedad o con la ciudad, siempre ganan los desarrollistas, nunca gana la gente? Y lo digo esto en función de todo lo que se ve en el mundo. Yo hace muy poquito estuve en Barcelona y participé de una discusión de los ediles en aquella ciudad. Y precisamente piensan a la inversa, es decir, le están planteando a los desarrollistas la retirada de los centros extremadamente poblados para brindarle a la gente mayor calidad de vida en función de la cantidad de metros cuadrados de espacio verde. Y acá da la sensación como que estamos haciendo todo al revés. Lo del batallón, lo de rollo, no sé por lo que siempre... No, coincido con lo que usted dice, pero también es claro y concreto decir que eso sucede porque a veces se anteponen posiciones políticas o de enfrentamiento a los intereses que debieran primar. Y usted lo sabe, Lagarto, porque el batallón 141, por la pelea política que ejercía el intendente juez con de la Sota, él cambia el uso del suelo de ese predio y por eso la provincia lo vende. Imagínese usted, un empresario de la envergadura económica de Urlequiano, ¿usted cree que va a invertir o va a comprar un predio donde no tiene garantizado de antes del intendente en ese momento que se iba a poder construir ahí? Sí, el juez lo cambió en la última sesión de... No, no, lo cambió estando ahí en la última sesión... ¿Qué en la última sesión fue? ...por su pelea con de la Sota, porque él había arreglado y tenía un acuerdo hecho con de Urlequiano. Entonces eso hay que decirle a la gente. Entonces usted me pregunta que si yo quiero anteponer los intereses de los empresarios, por supuesto que no. Ahora, también, Lagarto, digamos que ese predio y que es de ese privado va a seguir estando ahí interponiéndose en un desarrollo de la zona. También es cierto que aquí muchos en función o con la palabra de que los desarrollistas siempre se llevan los bellos en detrimento de la gente, son los profetas del atraso. Así se hablaba del Parque de las Heras, del Parque, perdón, del Parque de las Tejas cuando se comenzó a trabajar toda esa zona, que hoy es el principal espacio verde que utilizan los cordobeses y sobre todo los jóvenes para ir a la universidad. Alejandra, ¿está de acuerdo con el porcentaje de edificación que se habla en el proyecto del 40% de las 22 hectáreas del predio? Mire, esas son las cosas que hay que discutir ahora y que yo decía hace unos momentos que es imposible discutir absolutamente nada. ¿Cuál es el impacto ambiental que va a producir? Si es justo o injusto la contraprestación que en este caso está planteando la empresa con la construcción de una planta cloacal. Hay una serie de cuestiones que hay que discutir, que se imaginará usted que en una semana más que nos queda prácticamente de sesiones extraordinarias es imposible. En el marco, que hay que aclararle a los cordobeses, que se está discutiendo el futuro del transporte público con la licitación que va a venir y los pliegos de higiene urbana. Entonces, se imaginará que esas son las cosas que el intendente tiene que entender y si realmente él tiene todos los deseos y la buena voluntad de que esto vaya para adelante, porque le quiero aclarar, Lagarto, que la municipalidad sí puede comerse un juicio, hubiese podido comerse un juicio de esta empresa, porque la que le vende el predio es la provincia, pero la que cambia el uso del suelo después de haberse acordado, después que se compró, fue el municipio. Así que esas son cosas que hay que decirles. Yo le digo, Lagarto, habría que decirle a los vecinos que pasen por ese predio, que se fijen cómo está, cuál va a ser el sentido de ese lugar si acá no permitimos que se construya. Y discutamos, como bien dicen ustedes, cuáles son las condiciones, que eso no vamos a tener tiempo para discutir. A mí me parece que es discutible la posición de Urnequian, porque, bueno, si bien él cumplió con una reglamentación, la potestad del manejo del suelo de la ciudad la tiene la municipalidad y el que compra se tiene que atener a esa consecuencia, porque él no había presentado en aquel momento ningún proyecto de nada. Él no había presentado nada. Pero el intendente en ese momento sabía, tenía conocimiento de para qué compraba ese predio Urnequian. Y si no habría que preguntarle a Urnequian, yo no voy a salir en defensa de él, porque ni lo conozco ni me interesa. Pero yo no creo que Urnequian haya comprado un predio sin haber hablado con el intendente antes. Está claro que lo de juez fue una acción política, está claro, fue la última de su gestión y está claro que fue en contra de la sota. Ahora, también está claro que Urnequian no había presentado ningún proyecto de lo que iba a hacer él con esas tierras. Pero es totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pero se tendría que haberse lo exigido antes de firmar el acuerdo y antes que el juez estuviera de acuerdo con él. Eso también es así, Lagarto. En aquel momento hablaba de un hotel, un emprendimiento mucho más... Así es, y no se hablaba, y le quiero aclarar algo, en ese momento no se hablaba de contraprestación, ¿sí? Nosotros hemos respaldado la ordenanza que fijó la convenio urbanístico, porque antes eso se hacía discriminadamente, en muchos casos por debajo de la mesa. Se beneficiaron y se beneficiaban a empresarios de aquí, de Córdoba, en función de la idea o cómo le convenía al Intendente. Y eso no puede ser. Agarrando, ¿te es partidario entonces de que esto se debate y se discuta, como decía recién Tito Dómin en nuestro programa, a partir de marzo? Mire, yo creo que... No sé si es a partir de marzo, abril o ahora, lo que sí digo es que es imposible en una sesión de una comisión discutir este proyecto que desde ya de mínima produce debate en la ciudadanía. Le agradecemos, Alejandra, que tenga feliz año. Gracias a ustedes y feliz año para todos. Bueno, muchas gracias.